La necesidad de chile No, no se agarraza su bien lo agarraste ¿Cómo va? ¿Para no perder más tiempo? ¿Qué va a quedar? ¿Qué? ¿Qué va a traer? ¿Qué? ¿Te va a traer con penas? ¿Qué? 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 ¿Alto o se pierde? ¿Alto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los te ha ido? ¿Joder? ¿Puedes gastar una carta de mano y hacer? No, no. ¿Cuál es tu? ¿Está staying quedando? ¿Gracias. ¿En la maquia? 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 ¿Ya lo tienes que pagar? ¿En la maquia? ¿Quienes pagar ruidos? ¿Pero en ese barrio? ¿Pero en esta maquia? Eso me da miedo. Voy a activar la main, voy a activar la melodía, listo, cuando es descartado como sea. ¿Han cumplido un costo? Sí. ¿Efecto agopo? Puede ser. ¿Cómo que esta parte? ¿Mitad? ¿Activo poto pincel? ¿Pero voy a traicionar a alguien? ¿Pero voy a traicionar a alguien? ¿Pero voy a traicionar una carta? ¿No? ¿Medio en esquina? ¿Para? ¿Efecto de la magia del cementerio? ¿Qué hace? ¿Descarta un danger como costo? La magia se pone hasta abajo del deck y roba una carta. ¿Efecto de chupacar? ¿Es un nivel 4 mayor o un nivel? ¿Un danger? Menos el, ¿eh? Ah, ok. ¿Activo 3G? ¿Activo 3G? ¿Está? 2G ¿1G? ¿4M? ¿1G? ¿1G? ¡2G? ¿1G? Es todo. ¡Espasado! ¿Cuál será la serma de las que? ¿Cómo se puede ver? Si no es mon, vamos a buscar una carpeta de salvo. No, si es mon, vamos a buscar una carpeta de salvo. No, si es mon, vamos a buscar una carpeta de salvo. 80 pesos bien invertido. No, no. Voy a buscar una carpeta de salvo y una carpeta. Voy a buscar una carpeta de salvo. ¿Esto no puedes ver? Si te puedes ver, perfecto. Efecto de donde es super. Sí, al linkurigo. ¿Qué es el tono? Le cortó el que hizo Bach y este... ¿Special Summa? Lo va arriba a la baña, ¿no? Si. ¿Cuánto gana? Tiene 4.000 Gana por diferencia No, no gana no Esta se la puedo poner al exis Rango 10 o 11 Si fuerza eres destruida, despego un material en vez de Y aparte no es por turno No lo puse el turno que la convoque de esta manera Puedes pegar dos materiales Vanish todos los monos specials Y le pego una moneta ¿Es un big effect? Sí ¿Batalla? ¿Como 4.000? ¿Como 4.000? 5.8 ¿Exto no es 50? Y le pego una carta ¿Como 4.000? ¿Como 4.000? ¿Como 4.000? ¿Andas con todo? No, no quieres que te llegue nada Tranquilo ¿Exto no? ¿Como 4.000? ¿Exto no? ¿Cuidado? ¿TEX? Ah, piz. ¿Especto de mano prende? ¿Pero hay mucho encima? Tira, 60 de centellas va a salir en el edit pongo boca abajo y... empezar el turno voy a activar calma y degriva al venezolano ya se va se sintió el amor todo bonita china no wey voy a activar efecto vamos por turno si voy a activar aguente si adelante tengo que tener tengo que tener tres cartas de diferentes a la mitad un bravo de cementerio de que pongo el trailer de que pongo el trailer es que lo deje de de que pongo el otro de que pongo el otro a la mitad de que pongo el otro a la mitad Perfecto para bajar. Manda sensei. ¿En serio? Tu piezas... Esa fue... Esa fue... ¿Pasa contigo? Sí, dale. ¿No? ¿No? ¿Fesha? 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 ¿Entra a batería? No, no. Venga, venga, venga. ¿Lena? ¿Lena? ¿Lena queda nada? Pues resuelve el mago, ¿no? Ajá, si. ¿Entra Nibir? ¿Entra Nibir? ¿Cuanto tiene? Eh, 3,000 y 3,000. 3,000 y 3,000. ¿En depender? ¿Cartas de mano? Dos, nada más. Dos... A ver... ¿Para mover un like los dos? ¿Efecto para destruir? ¿Efecto para destruir? ¿No? Sí. ¿Qué no? No. ¿No? 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 ¿Algo del insumo? ¿Otro? Eh... ¿Pero? ¿No? ¿No? ¿Pero hacer efecto? ¿No? 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 Ah, nada más para... ¿Qué hace el enemigo? Eh... Declaro... Él es en la mente. Declaro un tipo de monstruo que está en el campo. Destruye todos los monstruos de ese tipo en el campo. Y hasta el final del turno de mi oponente, ningún jugador puede hacer special summon del tipo que yo declaré. No, no. Que el enemigo... ¿Otro? Y es un efecto declarado. Si. ¿Sí? Vale. ¿En la entry? Si. ¿Como es? ¿No? ¿No? ¿Puede que la primera parte? No. ¿En el círculo de este se comenta? ¿Drop? ¿Estem by me? ¿Protellan? ¿Qué? ¿Declar protección? ¿Serían 7 conmigo? Ah, ¿sí? Y luego 3, serían 7. Ok. Se quedarían bien. Este es lo que vi en... En la batería intento activar efecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. No me sé otra. No me sé otra. Sí. Lo de 400 son que también vamos a... 22. Sí.